Caso Primavera y Cuauhtémoc Blanco, ¿qué es y cómo lo involucra? El caso Primavera fue revelado en marzo de 2020 en una conferencia matutina del presidente López Obrador. El entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto, dio a conocer un esquema de corrupción en Morelos. En este caso que involucra lavado de dinero, están implicados el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, su círculo cercano en la política y hasta miembros de su familia. El asunto había quedado detenido por más de un año. Sin embargo, Gerardo Becerra, ex colaborador en materia anticorrupción del exfutbolista, declaró en entrevista para El Financiero que el asunto está lejos de cerrarse. Becerra estimó que en cualquier momento podrían judicializarse las dos carpetas de investigación, en las que, si bien no aparece el nombre de Cuauhtémoc Blanco, se implica a varios de sus familiares y las pesquisas podrían llevar hasta él. Las denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, y podrían manchar la administración de Cuauhtémoc Blanco e implicarlo en delitos graves. Aunque en Morelos sea planteado realizar un juicio de procedencia del caso, de los 20 diputados locales, solo 10 han manifestado su apoyo al juicio y se requiere una mayoría calificada de 13 votos para su aprobación. Becerra recordó que, según la exposición, en este caso podría estar implicado el jefe de la Oficina de Gobierno de Morelos, José Manuel Sanz, quien también fue representante de Blanco durante su etapa como futbolista. La denuncia de la UIF acusa que Sanz recibió transferencias internacionales y regresó una serie de inversiones de una cuenta personal en Suiza, que reportó movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos. No obstante, Becerra señaló que encontró un esquema de lavado de dinero, pero no de José Manuel Sanz, sino de personajes mencionados en la denuncia, entre ellos Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco y de exfuncionarios del gobierno. Bueno, algunos amigos conocidos del exfutbolista, unas semanas después de la revelación por parte de la UIF de que un jefe de oficina del gobierno local de Morelos estaba desviando dinero a Suiza, Santiago Nieto fue a Morelos y declaró que el caso estaba en proceso de investigación, pero no dio más información. Tres meses después, en junio de 2020, el presidente López Obrador acudió a Morelos a dar un espaldarazo a Cuauhtémoc Blanco, lo que lució como una exoneración pública. En el caso de Morelos han habido acusaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, aseveró el presidente en Morelos y reforzó su declaración, asegurando que el propio Santiago Nieto le había confirmado la información. Si quieres seguir recibiendo las últimas noticias sobre México y el mundo, te invitamos a darle like al video si te pareció de utilidad, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos, ¿qué opinas de este caso y de la posible implicación de Cuauhtémoc Blanco? Deleemos.